¿Queréis comprar cristales, apoyarme y encima ahorraros dinero? Comprar por AOS y utilizar mi código JaviMeras para un 3% de descuento. Link en la descripción. Este es puerco de oro. Te voy a estar ahorrado el oro para un BlackieBlock. ¡Hostia, puta! ¡Hostia! Mira el carbón. Es que, ¿esto cuánto son? Tres. Bueno. Es que no he encontrado más. 55. 16. Madre mía. ¿Y esto qué es? Golden Lazo. Esto es ilegalísimo, ¿eh? Esto es ilegalísimo. Por cierto. ¡Hostia! Tienes una mascota nueva. ¡El puta elefante! ¡La metió tú! No puedes. Tía, casi me maté. Tiene 18 niveles. Te lo juro. ¿Y cómo la metió ahí? ¡Con el gol de Lazo! Mira, le dije. A ver qué haces tú, ¿eh? Chavales, es que mira. Yo esta mañana he ido, claro. Y yo, tan gustiado. Yo quiero guardar cosas en el cofre. Y de repente me... Ah, vale. De repente me veo eso. Y digo... Y digo... Yo, yo te he rayado. Pero tú he rayado. Y digo... ¿Qué coño ha tenido? ¿Por qué has paneado ahí? Se lo ha contado el fijo. Claro, yo bajo y digo... Bueno, bueno. No es agresivo. Eso. Pero de repente me viene... A ver si me pega. ¿Ves? Y me empieza a pegar. Claro. Y quita un huevo en la puta mierda de la esta, ¿sabes? Y casi pierdo 19 niveles. Oye, ¿por qué tengo 16 niveles? Y tiene 19. ¿Por qué te fijas que tiene un encantamiento para quitarme los niveles o qué? Baja, baja. Baja, macho. Baja, baja. Eres el regalo de Jessica. Es el regalo de la Jessica. ¿Cómo es esto, normal? Simba, ¿pero por qué lo chupas? Chupa a tu padre. Pero... No, lo veis mal. Tía, pues... Me siento ahora mal. Porque este Lucky Block de menos 18 era para ti. ¿Te lo ponemos al Urux? Lo tiene que abrir. No lo puede quitar con otra... Ni con el Block Remover, ni nada. Lo tiene que abrir. ¿Cómo se hace la mina? Espérate. Es que me ha puesto tu teléfono. Era como cualquier... Cógete el lazo. Cógete el lazo. ¿Eh? ¿Cómo? Te ha traspasado la hostia que sale. ¿Pero con el lazo no te pega? No. Acércate rápido, le das y te lo llevas. Y se te pone dentro del lazo. ¿Y para subir? Te lo puedo subir. ¿Pero cómo? Que se mete dentro del lazo. O sea, desaparece. Como que lo guardas dentro del lazo. No jodas. Esto es ilegalísimo. No me deja, ¿eh? Ah, porque te está atacando. Verás, tú no lo puedes sacar. Tía, es que me pega. Este es que usa hacks, tío. Mira, le está chupando. No, no, no. No, no. No puede ser. Me va a matar. No, espérate. Lo voy a controlar. Tu puta madre. Que no me chupes, Simba. Por favor. F, F, F. Piarle te desconectas. No funcionó. Simba, ya, por favor. ¿Qué te pasa? Bueno, vas a pensar ahora que está dormido. Aprovecha ahora y llévatelo. Aprovecha. Tío, es que me pega. Es que, es que, es que, es que su, es que su falso de mierda este. Ay, qué bueno. No puedo, es que no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No, 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 tío. No, 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 no. Hijo puta. Es que, coño, no me dejes a... Vale, vale. Bien, bien, bien. Vale, ya soy el puto, vamos, chavales. Bueno, y finge que es tu esclavo. Hostia, puto. Hostia. O sea, ha sido... Hostia. Vale, bueno, mira, el corte enlazo. A lo mejor... No, a los leones no. A los leones no. Vale. Necesitamos. Eran... Seis. Me ha reforzado. Ah, ¿sabes a quién lo podemos hacer en la tutela? Al lana. ¿Sabes dónde está su casa? Sí, y encima atrás tiene la puerta con botón. No jodas, ¿dónde está? Eh... Tira para mi casa. Que te seguí a desde mi casa. Eso es mi casa, ¿no? Ahí, sí. Tira para mi casa. Porque estoy haciendo lo de... Ahí está la casa del lana. ¿Eso? Sí. Hostias. Yo lo he visto por dentro. A ver, me lo he visto. No tengo muchas cosas con el lana, ¿eh? Pobrecito. No te debo caer. A ver, al leaky block se lo ponemos a Aurux. Yo en la que luego he cago a Aurux. Y al lana... Una mina dentro de la zona. Bueno, es que va a dar los 100 bits hoy. Bueno, entiendo. A ver, pero... A ver si sigue... No, has puesto código. No, por la parte de atrás. Esto es un poco metagaming, lo que voy a decir. No, porque yo lo he descubierto. A ver, no se puede robar. Eso sí que no se puede robar. Vale. ¡No tengo pólvora! Es que no me voy sin pólvora. Vete para mi casa. ¡Ay, entra, entra, entra! ¡Corre! A ver, ya. ¿Qué haces? Me he hecho un puto laberinto, eh, con la mina. Madre mía. Si has acabado en la mina esa, vamos. Ya te digo yo que te has hecho un laberinto. Fuera de streaming, llegué a su casa por mi mina. Y no fue a puesta, eh. Es que, tío, para ponerme esas mierdas, no me pongan nada, ¿sabes? Mis vídeos de psicópatas. ¿Vos no lo escucháis? Este... Así se mató un... Coño. ¡Hostia! ¡No, no, no, no! Joder, fue un puto creeper. ¡Hoy a la madre! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Que no soy su novia, coño. Mamá, niña, tenéis hostia puta. No quisiera, es que... No, 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 la verdad es que no. Bueno, porque hay una de maravillas que osciparía esto. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Eh... No pregúntale a alguien tuya, sabe. Eh, bueno. ¡Oh! ¡Ay! ¡Jessy! ¡Qué guapa es tu novia! A ver, guapa es, pero que no es mi novia. Tampoco es guapa. ¡Jessy! No, no, la verdad es que no sé qué gustos tiene porque a mí también me dicen que soy guapo, ¿sabes? Que ni se gusten en el alcalde. Ojalá, ojalá, después de todo. En la planta de arriba. Un bob, tía, que está... ¿Qué es eso? El tía, el zombi se llama malísimo, con todo diamante, no sé qué. Hostia, pero si no mata, se queda con las cosas. Necesitamos matar a nosotros. Las bombas. No, aquí no, aquí... No, no, no. Abajo, abajo. Sube, sube. Sube. Derecha. No, ahí métete para ahí. Esa habitación. No se ve de nada, tío. Mola mesa abajo que tiene todos los cofes y tú. Te vas a apretar los cofes. Sí, me has tirado un pedo, cabrón. ¿Qué cabrón? Se me olvidaba lo mal que lo lian. Yo no, bueno, nada, tío. Menos mal. Yo no sé si es por la alergia o por qué. No, 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 no. Hostia, el rubí. Vale, venga. No, 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 no sé para qué sirve. Seis minas para la saca. Voy a escuchar. En todo el huerto. No, en toda la puerta, en toda la puerta. Ahora más entré. ¿O en la otra puerta? En esta puerta y en la otra. ¡Qué joder amor! Y además... Cuidado el piso en la bomba. No en casa, no. 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 Soy yo. Necesito que voy a poner en una mina que te meto lo que debes tener en tu casa. Vale, vale, vale. Sé cómo entrar. Vale, vale, vale. No, bueno, no tengo puerta. Me voy a hacer la puerta. ¿Legal o ilegalmente? Me da igual. Bueno, voy a hacer la puerta de mi casa. Ay, Dios. No se me abre. Ahora F. Ahora sí. Ahora sí. Ok, por acá llegó el Jaime, pero con... Trayendo todos los bichos detrás del culo de él. Muy bien, Jaime. A ver, quite usted. Bueno, muy bonita tu casa. Uy, ya parcé. Ya tiro porque no funcionaba un huevo. ¿Baile perro? Pues no sé. Ya me... Parcé. Bueno, el 5, el 6. Y sí. Ya sé, Jaime montado. Eh, lo de mi cuenta. Sí, güey, lo tuve que hacer. Sí, lo hice. Lo hice, lo hice. Lo hice. Venga, lo así. Se ve que hace. ¿Qué hace? ¿Qué hace el Jaime? Me metí entre los arbustos mirando para acá. Mira al frente. Ok. Ese marica si lo veo bailando, ya sé por qué no. Yo sí lo veo bailando, güey. Me ha faltado uno de cristal. Sí, es obvio. Que un hueco. Está chévere la casa de momento. De momento, señor, que te estuvo bien. Ay, pué puta. ¿Qué hiciste, parce? El Jaime nos colocó una mina, güey. Eso es fijo, güey. Nos colocó una mina. Ahí no había creeper, ahí no había nada. Dijo que no le podíamos acusar de nada. Ok, tranquilo. Nada, tranquilo. Ya le toca, ya le tocará. Parece, pero ¿cómo? Es el único que vino acá. ¿Cómo que no se le puede acusar de nada, mis huevos? Pues supuestamente él dice que no se le puede acusar de nada. Ok, ok. No se le puede acusar de nada. Muy bien. Vale, explotó un creeper aquí y pues, F. Tranquilo. A mí, el que me las hace, me las paga. Inconscientemente ya tengo un culpable. ¡Pum! ¡Los rejeros! ¡Los rejeros!